¿Cuántos camiones de tierra tenemos que traer al terreno para preparar el área para comenzar los trabajos de excavación de cimiento y de concreto en general? Hola mis amigos, por aquí Armando Pérez, el IFAR Building Contractor del Estado de la Florida y Rilto del área de Sarazora y Manatical. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un lote, un terreno que vamos a comenzar un proyecto nuevo, vamos a construir una casa de 3.300 pies cuadrados bajo el aire acondicionado. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Este vídeo sencillamente es para orientarlo, para indicarles cuántos camiones de tierra tenemos que traer al terreno para preparar el área para comenzar los trabajos de excavación de cimiento y de concreto en general. Como ustedes ven acá, ya hemos puesto ya unas estacas que ustedes pueden ver allá. Estas estacas las pusimos ayer y lo que está haciendo estas estacas es delimitando las cuatro esquinas principales. Pueden ver una ya también a lo lejos y otra ya. Estas dimensiones o esta área o esta dimensión va a ser de una profundidad de 103, 103.7 pies y de ancho va a tener 82.7. Es lo que tenemos. Por supuesto, la casa acá, por supuesto la casa aquí va a ser más pequeña. Lo que estamos haciendo es un pad, para preparar un pad de tierra compactada que se va a extender seis pies por cada lado de la construcción. Así, seis pies a los lados, seis pies atrás y adelante. Por eso es que hemos llegado a un tamaño un poco más grande, un poco más amplio. Pero necesitamos sacar aproximadamente seis pulgadas de tierra vegetal y traer tierra para compactar. La diferencia que tenemos que tener con respecto a la línea de la calle, alrededor de tres pies y tanto. Pero realmente lo que necesitamos ahora es un pad de dos pies de altura. Ese es lo que necesitamos ahora para comenzar los trabajos de cimiento. Ahora bien, la pregunta es ¿cuántos camiones necesitamos? Le voy a dar una noción de cómo podemos hacer esto. Es bien sencillo, es pura matemática básica. Lo único que tenemos que hacer es saber multiplicar. En este caso, lo que tenemos que hacer es multiplicar el ancho por el largo del pad que vamos a construir. En este caso serían 82.7 x 103.7 pies. Bueno, y teniendo los cuatro puntos fundamentales, ya podemos calcular el área que vamos a nosotros necesitar o el área que nosotros necesitamos preparar. Vamos a traer terreno en este pad. Lo que vamos a hacer en este pad es preparar condiciones para que el trabajo de los que van a poner el cimiento se haga más fácil y sea sólido. Por supuesto, no debemos de construir en esta tierra, porque esta tierra es tierra vegetal. Debemos sacar alrededor de 6 pulgadas de la hierba, algunas raíces y traer tierra de compactación. Dos pies lo que necesitamos subir después de haber quitado la tierra o después de haber quitado esta hierba o esta capa vegetal. Dos pies. Tenemos la dimensión, el ancho por el largo de lo que necesitamos preparar, que acomoda 6 pies a cada lado y atrás y hacia adelante de la construcción. En este caso tenemos de ancho 82.7 y de profundidad tenemos 103.7. Les voy dejando acá los números para que ustedes vayan guiándose, vayan siguiendo los resultados. Multiplicamos ancho por largo. Ya tenemos el área de lo que vamos a preparar, pero necesitamos saber cuántos pies cúbicos o yardas o en unidades cúbicas. En este caso ahora multiplicamos por la profundidad, es decir cuánto tenemos que levantar en este caso el pad y en este caso tenemos que levantarlo para preparar los dos pies. Nos multiplicamos 82.7 por 103.7 y eso nos da y lo multiplicamos por 2, es decir que es un volumen lo que vamos a tener aquí. Nos da un resultado de 17.151.98 pies cúbicos. Ahora bien, nosotros no trabajamos en pies cúbicos, nosotros trabajamos en yardas. El terreno se trabaja en yardas. Necesitamos convertir esto a yardas. Y lo que hacemos es que convertimos, lo convertimos en una yarda, tiene 3 pies de largo, 3 pies de ancho y 3 pies de profundidad. Son 27. 3 por 3, 9 por 3, 27. Eso, del resultado de pies cúbicos que nos dio, lo dividimos por 27 y eso nos dio 635.25 cubic yards o yardas cúbicas. Las yardas cúbicas en este caso ya tenemos idea, pero cuando nosotros traemos nuestros camiones, ¿cuánto trae cada camión? Cada camión trae 18 yardas. Así que si dividimos este número de 635.25 por 18 yardas, ya tenemos el resultado de la cantidad de camiones que vamos a necesitar traer acá al área. Vamos a necesitar alrededor de 35.29 camiones. Por supuesto, el camión no puede venir con mitad. Tiene que venir entero, por lo cual ordenamos 36 camiones. Y ahora bien, ¿cuánto cuesta cada camión? Actualmente se está cotizando los camiones de tierra para compactar alrededor de 320 dólares por camión. Si multiplicamos 320 dólares de cada camión por los 36 camiones que necesitamos, nos da un resultado de 11.520 dólares para solamente comenzar con lo que es el pack, la preparación. Estamos hablando solamente de la tierra que nos va a necesitar. Esto aquí queda afuera el costo de la mano de obra. La mano de obra está aparte a esto. Esto solamente es la cantidad de materiales que vamos a necesitar y la cantidad de dinero que vamos a necesitar para poder construir o para poder tener un pack de tierra compactado listo para comenzar los trabajos de fundación o los trabajos de excavaciones de todo el cimiento. Si ustedes consideran que este video o este tipo de videos les es interesante, les importa. Yo sé que hay muchos que están interesados en comprar terrenos para construir. Esto es una cosa que muchos no tienen en cuenta. Ténganla en cuenta, pues esto es una parte del budget que es considerablemente alto y pudiéramos salirnos de números si no tenemos en cuenta que debemos de prever una parte de nuestro presupuesto, una parte de movimiento de tierra, en la parte de compactación. Solamente esta parte es para la parte del pack. Después que se construya el cimiento, se va a levantar una pared de tres pies, una pared de dos pies, se va a construir una pared de dos pies, tres hileras de bloques y después se va a rellenar. Después tendremos que hacer lo mismo, calcular todo el volumen que está dentro de estas paredes compactado para llegar a la cantidad de camiones que vamos a necesitar. Y también vamos a necesitar rellenar a la parte, todo lo que es el perímetro o todo lo que es el alrededor de la construcción para hacer los suelos o hacer los canales que son los que van a llevar el drenaje de las aguas de lluvia hacia como está puesto en el plano. Bueno amigos, si ustedes consideran que este tipo de videos les interesa, les consejo, les recomiendo o les pido que me dejen un like, compártanlo con sus amistades, compártanlo en sus redes sociales. Estoy seguro que hay muchos que estamos tratando de comprar para hacer negocio, comprar un terreno para hacer nuestra casa o para hacer negocio, que no prevén esta parte de la construcción de una casa. La parte de los camiones, la cantidad de tierra que se necesita, la cantidad de dinero que se necesita prever para el trabajo de compactación de terreno, drenaje y de grading, es decir, anivelación del terreno. Considero que es un buen tip, ténganlo bien presente, si quieren seguir con este tipo de información les sugiero que se suscriban también, compartan esta información y nada, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.